Es un peligro para México La dura editorial de The Economist contra la presidenta electa Claudia Sheinbaum La próxima mandatoria mexicana asumirá el cargo el próximo 1 de octubre, reemplazando a su mentor político Andrés Manuel López Obrador. A través de su última edición, el medio británico The Economist arremetió duramente contra la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien viene de al azar en las elecciones del pasado 2 de junio con casi el 60% de los votos, mientras que su más cercana competidora, Chochitlí Galvez, obtuvo solo el 27% del total de las votos. Este triunfo significó una nueva victoria para la izquierda mexicana, esto después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, que dio al popular mandatario un periodo presidencial de seis años. Además, es casi seguro que la coalición de izquierda morena obtendrá una supermayoría en el Congreso. Preocupa lo que podría venir para el país de cara al futuro, según reseña el medio. La contundente victoria se debe, en parte, a las políticas redistributivas de Morena, una combinación de transferencias de efectivo y aumentos constantes del salario mínimo. Cuenta de economizores las preocupaciones económicas. El déficit fiscal ya supera el 5% del PIB con tenerlo y, al mismo tiempo, pagar esas transferencias que Chimbaún planea ampliar. Es solo uno de los desafíos. Analizan en la más reciente edición. De igual manera, cuestionan que Chimbaún tendrá que complacer a sus seguidores y a su partido, sin contar con el carisma populista de López Obrador y, al mismo tiempo, tranquilizar a los mercados financieros. También es necesario abordar urgentemente la creciente inseguridad y la desnucida economía de México para la tecnócrata exalcaldesa de la Ciudad de México. Prometió gobernar para todos los mexicanos, reservar la democracia, trabajar con Estados Unidos y alentar las empresas y la inversión privadas. Pero el mercado de valores de México cayó en 6% y el peso cayó a su nivel más débil frente al dólar en 6 meses. Dicen acerca de las preocupaciones financieras, pero también hay puntos acerca del futuro de la democracia que podría significar una crisis para el país. Esto porque se plantea que se podrían apoyar los esfuerzos de López Obrador para realizar una nueva constitución, de maneras que socaven la democracia y perjudiquen a las empresas en México. El Congreso toma sus escaños un mes antes de que el nuevo presidente asuma el cargo, por lo que López Obrador tendrá la oportunidad de impulsar el mismo paquete de 20 cambios constitucionales, manifiesta el artículo. Quiere consagrar el bienestar animal y un salario mínimo fijado por encima de la inflación. Los jueces de la Corte Suprema y los jefes del órgano electoral serían designados por voto popular. Se aboliría una serie de agencias autónomas. El control de la Policía Federal pasaría al Ministerio de Defensa, que la Corte Suprema había declarado inconstitucional. Critica The Economist, que asegura que Chain Baun ha mostrado su apoyo a dicho planteamiento. Además, muestran un miedo acerca de que incluso si Chain Baun quisiera desmarcarse de López Obrador, la influencia del antiguo mandatario podría afectar una vez él salga de la presidencia, ya que él controla el partido y puede frenar cualquier idea opuesta que ella tenga, especialmente en materia económica, donde el mandatario ha sido duramente poco flexible. La señora Chain Baun es astuta, quizás se encuentren formas de dejar su propia huella y al mismo tiempo mantener feliz a su gente. Tal vez haciéndose eco de su retórica nacionalista de priorizar a México, mientras actúa con menos grande elocuencia y es amigable con las empresas en privado. Tendrá más espacio para promover sus propias políticas en servicios públicos como la atención sanitaria, dice el medio. Finalmente asegura que es preocupante la falta de una oposición seria al gobierno izquierdo, ya que la coalición opositora más fuerte que ha estado liderada por Chochitl Galvez ha sido un fracaso total, por lo cual Morena tendría la oportunidad de reforzar su control y deja peligrosamente pocos controles y contrapesos. ¡Gracias por ver el video!